Hola, buenas, bienvenidos, segundo intento Segundo intento Bienvenidos hoy al episodio número 4 Aquí en Twitch, de este modo que regalo en el Real Madrid Episodio número 13, si lo estáis viendo desde Youtube Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí Si estáis en Youtube, podéis dejar un like en este vídeo Y si estáis viendo en Youtube, ¿qué hacéis? Que no me seguís en Twitch ¿Qué hacéis que no me seguís en Twitch? No lo entiendo En fin, vamos a ver hoy un episodio muy interesante Tendremos mercado de traspasos El final, la recta final del mercado No sé si haremos algo o no, ya veremos Tendremos Copa del Rey Tendremos Liga, donde ahora mismo estamos a 5 puntos El Atlético de Madrid Hay que recortar, como sea Y tendremos Champions Con una eliminatoria que tendremos contra el RacingBallSport Leipzig Así que vamos a echarnos al calendario Para ver qué nos separa este episodio de hoy Empezaremos enfrentándonos al Atletic Club En casa Continuaremos Creo que con el partido de cuartos de Copa Que aún no lo tenemos aquí, pero creo que es esta semana Cuando se jugaría el partido de cuartos de Copa Tendremos también al Elche, tendremos al Sevilla En caso de pasar, no sé si en las semifinales se juega aquí la ida Puede ser que se juegue por aquí la ida y la vuelta ya sea en marzo o por ahí Pero bueno, tendremos a Sevilla, eso seguro Tendremos al Leipzig, como decía antes en la Champions Octavos de final Whisker y la Sociedad de Liga Continuaremos con el Valencia La vuelta contra el Leipzig, por supuesto Y en este mes de marzo también tendremos Entre otros a Getafe, Valladolid o Granada No sé si llegaremos a abril, no creo que lleguemos No creo No creo en principio que lleguemos al mes de abril Eso es lo que nos separa este episodio de hoy Que comienza ahora, comienza ya Bienvenidos a todos, vamos A dar comienzo al episodio Estamos ahora mismo en el mercado de traspasos Si estábamos, creo sin hacer nada Creo que ahora mismo no estábamos negociando Ningún fichaje Y diría que tampoco ninguna venta No estamos negociando ahora mismo nada Ahora mismo estamos aquí, pues a la espera A verlas venir, a ver qué nos ofrece el mercado Pero en principio creo que con 14 millones de euros Poco vamos a hacer Toca esperar Creo que tampoco tengo así ningún jugador en venta Que pueda dar un gran dinero Y con el que poder reforzar el equipo Así que ahora mismo Nos quedamos con lo que tenemos Chigirinsky, por cierto Bueno Hay novedades Esta novedad que ya vimos ayer en el modo carrera con el Inter Que es que los jugadores recién fichados Pueden ser cedidos No traspasados, pero sí cedidos Así que Chigirinsky Sinceramente no voy a poner cedible Si me puedo ahorrar su sueldo Y consigo incluso una cesión con opción de compra Pues eso que me quito Algo más Pues mira, Wamangituka La verdad, con el overbooking que tenemos en plantilla Igual es buena idea que Wamangituka salga cedido Igual es buena idea que salga cedido Ahora mismo tenemos un overbooking de atacantes en plantilla Brutal Benzema, Mbappé, Asar, Asensio, Jovic, Vinicius Odegaard puede jugar arriba Awar puede jugar arriba Creo que Wamangituka no tiene sitio Ni va a tener minutos Así que Con esta nueva opción de poder ser jugadores recién llegados Vamos a intentar que Wamangituka salga cedido ¿Dónde? No lo sé Primero hay que ver si llega alguna oferta Y después al jugador le tiene que gustar el club Porque si no no se va a ir Ya lo vimos ayer Muchas gracias Creo que una cesión Es justo lo que necesito, ¿no? Es justo lo que necesito para sacar mi mejor fútbol Ahí está Wamangituka Que a ver, a ver si conseguimos que salga cedido Y Chigirinsky que también dice que está de acuerdo con la cesión Bueno, Chigirinsky, tú tienes 34 años No sé hasta qué punto estás de acuerdo con la cesión Pero venga, yo te acepto Yo estoy de acuerdo contigo, debe salir Si sale cedido me ahorro el sueldo Si lo consigo sacar cedido con acción de compra Pues puede que incluso vaya a obtener beneficio con Chigirinsky Vale, estamos en los últimos días de mercado Vamos a avanzar aquí con el entrenamiento La simulación del entrenamiento Llegamos al día 29 Que es el día de descanso previo a enfrentarnos al Athletic Club Que está séptimo Está séptimo clasificado al Athletic Club Está bastante arriba No sabía que estaba tan arriba Pues a ver, hay partido contra el Athletic Club, pero El de la moto Ahí está el de la moto Ahí está el de la moto Y aquí está La Real Sociedad Que es nuestro rival En cuartos de final Ya el año pasado la Real se cargó al Madrid En la vida real Aquí vamos a intentar evitar eso Está el Levante El Levante-Granada Creo que pasar a Granada A la vez Sevilla-Sevilla Y Getafe-Barça-Barça Diría eso los favoritos a pasar Y nosotros contra la Real Sociedad Pues a ver, porque la Real Sociedad es un buen equipo Si no recuerdo mal ¿Empatamos contra la Real? Ganamos en Supercopa Ganamos en la semifinal de la Supercopa No, no, no empatamos Y en Liga En Liga ganamos No, pues hemos ganado los dos partidos Que hemos tenido contra la Real hasta el momento Espero que ese sea el tercero Pero antes hay que enfrentarse al Athletic Club Y hay que ir pensando un poco en rotaciones Hay que ir pensando un poco en rotaciones En este partido y en el siguiente Ir cambiando un poco jugadores Porque son dos partidos bastante duros Y no voy a cambiar a todo el equipo Pero bueno, algunos cambios Algunos cambios podemos hacer Porque me gustaría pasar a las semifinales de la Copa Porque la Liga se está complicando La Champions es muy difícil Y a lo mejor esta temporada Pues nos tenemos que conformar con la Copa del Rey Quién sabe Vale, vamos a entrar al partido Vamos a ver temas resistencias Y decidimos quién juega Quién debería jugar A ver, resistencias Hazard tiene buena resistencia También Benzema, Mbappé Es que por lo general tenemos jugadores con buena resistencia Por lo general tenemos jugadores con buena resistencia Voy a quitar por ejemplo a Gran que tiene solo 78 Que no es poco Pero por quitar a alguien Voy a quitar a Toni Kroos Voy a sacar a Martín Odegaard Y vamos a jugar con Odegaard aquí de media punta Sí Incluso que se quede arriba Incluso que se quede arriba Odegaard Que espera el rechace Libertad de movimientos para Odegaard Total y absoluta La combinación Odegaard-Ascensio Suele funcionar bastante bien Tengo que decirlo Suele funcionar bastante bien Vale, Asensio no te voy a tocar nada Mbappé Tira a Desmarques Que tira a Desmarques Mbappé Y que se quede en el centro Porque ya las bandas van a estar ocupadas Que se quede en el centro Y Asar Asar que sea referencia Bueno, está Odegaard por ahí Que juegue en corto Vale, pues ahí queda Ahí queda todo eso Ahí queda todo eso Valverde, por cierto Valverde que entra al remate Y libertad de movimientos para Fede Valverde Que aparezca por donde le dé la gana Que sabemos que eso le gusta a él Pues Real Madrid-Atleticlou Contra el Atleticlou Que nos ganó Si no recordáis mal Y no recuerdo yo mal tampoco La final de la Supercopa de España Nos la ganó en penaltis Después en Liga Nos vengamos Y ahora En Liga otra vez No, no Nos vengamos en Copa, perdón Nos vengamos en la Copa del Rey Y ahora en Liga Pues queremos ya Pues Volver a ganar, tío Volver a ganar a Atleticlou Vamos allá Real Madrid-Atleticlou En el Bernabéu A por la victoria Contra los Bilbaínos Hola, bienvenido, Carlos Bienvenido Bienvenidos a todos Estamos recién comenzando el directo Bueno Vamos con la Atleticlou Por fin empieza Que ha tratado esto en entrar Comienza el partido Bola para Asar Con Casemiro Este es Martín Ovega Abriendo para Marco Asensio 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 lo ha dado A la nada Ataca al Atleticlou Ese era Muni Y no Bueno Bueno la espalda de Carvajal Llega para cortar Matáis el Igui Es corner Que va a sacar Ibai Gómez La pone No remata nadie La intenta sacar Fede Valverde No lo consigue El balón lo tiene El 22 Es Raúl García La acaba sacando la defensa Y ahora se Mbappé A la contra Con Odegaard De nuevo Kylian Mbappé Abriendo para Dani Carvajal Por derecha Solo la pone para Mbappé Dentro del área La deja para Mendy Mendy que ha tirado Rechazado la defensa No sé qué hacía Mendy ahí Pero La ha sacado la defensa De la del club Una pena Una pena porque creo que la ocasión Era bastante buena Era Para marcar Ataca al Atleti Ojo ese Raúl García ahí Leándola Menos mal que hemos frenado eso Mbappé Mbappé ha controlado mal Se le ha quedado el balón atrás No ha controlado bien Mbappé Ese balón se iba solo Se iba solo el espacio Este es Miquel Vesga La bola ahora es el Muñahín Atrás con El 24 es Valenciaga Vale Miquel Vesga Miquel Vesga Vamos a ver qué hace Miquel Vesga Prepara Ander Kappa Este es Fulgini ¿No? Sí Este es Fulgini 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 Salimos ahora contra Con Valverde Tocando mal a Marco Asensio Odegaard De nuevo Asensio La deja para Mbappé Y salva Una y Simón el primero Salva una y Simón el primero Mbappé que la pone Remata Y venga Sari sale el balón El tiro Fuera Ojo Ramos Con Mbappé No sé qué hacía Ramos Mbappé atrás con Sergio Ramos Todo que da nuevo Mbappé Casemiro Casemiro que la quiere poner Para Martín Odega El pase no es bueno Y va a intentar salir Al Atleti Club Con Kappa Abriendo para Ibai Gómez Ojo que tiene mucho espacio Ibai Gómez tiene mucho espacio La juega ahí Iñaki Williams Con Fulgini Ha rechazado la defensa Ahora Raúl García Raúl García que tira Para Courtois Y marca de rebote Los rebotes tío Los rebotes Y el Atlético Que llega una vez El Atlético Que llega una vez Joder Vamos con Valverde Ese Mbappé Con Odegaard Mbappé ha tirado Para el Con Odegaard Perfecto tío Vale Hemos marcado La jugada siguiente Al gol del Atlético Así que Perfecto Perfecto Pues empate Y ahora A buscar el segundo Y ahora a buscar el segundo La juega Miquel Bessica Con Raúl García Este es Iñaki Williams Pierde Y queremos salir Nosotros ahora Con Eden Hazard Hazard Que toca para Casemiro Este es Martín Odegaard De nuevo Casemiro Llega a la primera parte Cuatro tiros Tres oportunidades Seis tiros Del Atlético Y una oportunidad Que seis tiros Del Atlético Que seis tiros Tío Esos seis tiros Esos seis tiros Son discutibles Bueno Raúl García Ahora ha tirado dos veces Ahí la de rebote Después Fulgini Ha tirado una No sé yo Bueno Bola para Asensio Carvajal Con Casemiro Casemiro toca para Sergio Ramos Este con Fede Valverde Pierde Pierde no Ni siquiera ha llegado Valverde Ese balón Y ahora recupera Mataisel Y abriendo para Marco Asensio Asensio Por la banda derecha Con Carvajal Toca para Martín Odegaard Apareciendo en el lateral del área Pierde delante de Valencia Que ha sido falta Y la va a colgar MAP Remata a Sar Otra vez que remata a Sar O no Ha despejado No sé MAP al córner Despeja a Fulgini La bola de Carvajal MAP con Odegaard Dentro del área Odegaard con MAP MAP con Eden Hazard Y Eden Hazard Que marca el segundo Remontamos Ese gol de Raúl García Bien tío Bien joder bien ¿Qué le pareció El partido del Madrid Contra la Borussia? Bueno pues Me pareció Que el Madrid No jugó tan mal Me parece que En la primera parte Jugó sobre todo En la primera parte Sobre todo bien Después El Borussia Mucha que la match Creo que tuvo suerte Cuando marcó su gol Y el Madrid Acabó tirando de épica Porque el Madrid Juega bien Hasta que llega al área Juega bien hasta que llega al área Y Bueno Lo ha pasado de siempre No genera ocasiones Y por tanto No puede marcar goles Es lo que hay Madrid jugó bien Pero no genera ocasiones Valverde con Asar Asar apareciendo por izquierda A tocar con el Kylian Mbappé Dentro del área Se quería ir de defensor No lo consigue Y la próxima que Se pare el juego Hago cambios De hecho voy a hacer cambios Porque después sale el balón Y no se hacen los cambios Asensio está bastante cansado Tendría que haber cambiado Los jugadores de Banquillo No me lo he dado cuenta Bueno voy a sacar a Jovic Y voy a cambiarlo con Con Mbappé Después He quitado Asensio Es que tampoco sé Si quitar Asensio Es buena idea No por nada Porque Asensio Tampoco es titular Quizá deberíamos dar descanso A otros jugadores Que si vayan a hacerlo En el siguiente partido O que si puedan hacerlo En el siguiente partido Igualmente Ya he hecho el cambio Ya se va a quedar así Voy a quitar a Valverde Creo Y creo que voy a quitar A Ramos Vamos a hacer esos tres cambios Y vamos a cambiar un poco Las funciones Esperar al rechace Cross Que conserve la posición Ahí Toni Cross Que no se mueva mucho de ahí Jovic Quédate en el centro Desmárcate Y quédate arriba Y Mbappé Quédate arriba Libertad de movimientos Y desmárcate también Vale Pues ahí están esas Instrucciones para los jugadores Que salen Ahora como suplentes O que saldrán Cuando salga el balón fuera ¿Qué hacemos tío? ¿Pero qué hacemos? ¿El espacio que le hemos dado a Sancet? ¿Qué hacemos? ¿Qué le ha dado al palo Sancet? Todos ahí mirando Menos mal que no ha marcado Bendigo Nazar Toca para Casemiro Casemiro con Martín Odegar 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 Que busca el Mbappé En la frontal en Mbappé Encuentra Marco Asensio Asensio que la deja para Odegar Odegar que la pone al segundo Para Valverde No va a llegar Si que llega Si que llega Pero no ha llegado a rematar No ha llegado a rematar Que es como venía bien Odegar la pone Creo que ha rematado en Mbappé Fuera Directamente Fuera La juega de Atleti Club Balón de capa Con Raúl García Este es Besga No sé quién es el número 2 Madre mía El pase Raúl García Para Iñaki Williams Que lo ha dejado Completamente solo Lo ha dejado Completamente solo No se entera de nada No te has enterado de nada Y acabas de salir al campo Y acabas de salir al campo Y no te has enterado de nada Pues venga Vamos hasta luego Hasta luego Ya veis que pierde Y hasta luego En el 89 De Iñaki Williams Con un pase de Raúl García Que marcaba un gol de rebote En la primera parte Y Atleti Club Que ha marcado Y nos ha empatado Ya nos dejó Sin Supercopa de España Y ahora nos quita Dos puntos en Liga Después de pasarles Por encima la Copa Porque en la Copa Les pasamos por encima Oye tío No sé qué pasa con el Madrid Tío Con el Chelsea Muy bien Con el Inter Muy bien Con el Madrid No Con el Madrid No van bien las cosas Con el Madrid No sé qué pasa con el Madrid El Betis se quiere llevar A Guamanguituca Mira me parece un buen sitio Guamanguituca Vete al Betis Vete al Betis Vete al Betis Total Si aquí somos un desastre Un desastre Guamanguituca Vete al Betis Vete al Betis Igual allí disfrutas del fútbol Porque aquí Aquí ahora mismo No estamos para disfrutar del fútbol La verdad Aquí ahora mismo No sé para qué estamos No sé para qué estamos Es que no entiendo nada No entiendo No funciona Nuestro equipo Es que no funciona Qué desastre Guamanguituca se va al Betis Pues nada Guamanguituca Pásalo bien allí en el Betis Y poco más te puedo decir Vas a tener en el Betis Los minutos que no ibas a tener aquí Eso está claro Vamos a avanzar Estas últimas horas de mercado En cuanto avance esta hora Si no hemos recibido ofertas Ya no va a salir nadie Y yo no voy a fechar a nadie Así que avanzo desde el calendario Hasta el siguiente partido Que es contra la Real Sociedad En la Copa del Rey Hemos 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 empatado contra el Athletic Club Hola, 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 venga Cierro el directo y vuelvo a empezar, ¿o qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Vuelvo a empezar como si no hubiésemos ha ganado o qué? Como nos estaba yendo todo también Quitaba ahora el mape Vale, el sustituto natural es Asensio También está la opción de Odegaard Pero el sustituto natural es Asensio Y va a ser Asensio el que aparezca aquí Qué desastre, tío Qué desastre Seis meses fuera en mape, tío Además es que el juego lo hace Lo hace a maldad, tío Lo hace con maldad, tío Lo hace con maldad Me lo desiona Seis meses el día uno de febrero Para que yo no pueda fichar nada Que tampoco iba a fichar nada No tengo dinero Pero, tío Yo que sé Habría pedido la cesión de alguien Pero el uno de febrero Perdón, justo un día después Se cierra el mercado de tres pasos Es que el juego lo hace a maldad, tío Es que lo hace a maldad, tío Es que de verdad Es que esto es Esto es premeditado Esto es completamente premeditado Nos quedamos sin Mbappé El día uno de febrero Seis meses fuera Tibia fracturada ¿Cómo que tibia fracturada? ¿Qué le han hecho en el entrenamiento? ¿A qué juegan mis jugadores en el entrenamiento? Sé que puede haber tensión en el equipo Pero la tensión No es para reventarle No es para fracturarle una tibia A un compañero Y al mejor del equipo No, no, no No está la cosa para eso ¿Qué ha sido Ramos? ¿Se ha calentado Ramos en el entrenamiento? ¿Y le ha pegado una matada? No lo sé 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 Bueno, pues decía Decía hace un momento Que Waman y Tuca No iba a tener minutos Oye, pues si se hubiese quedado Igual sí, eh Igual sí Si se hubiese quedado Igual sí habría tenido minutos Porque Ahora el juego Se ha cargado seis meses a Mbappé El titular va a ser Asensio El titular va a ser Asensio Y poco más puedo decir Habrá bastantes cambios Jugará Martin Odega Y bueno, pues Poco más puedo deciros Poco más A ver Partido contra la Real Sociedad Voy a cambiar a los laterales Zinchenko y Y Odriozola Voy a dejar a Mendy Voy a dejar a Mendy por ahí Y después Pues no sé Qué más cambios puedo hacer Casemiro anda un poco cansado Casemiro tampoco ha estado Demasiado fino antes Voy a ir a Casemiro Y voy a sacar a Camavinga Odega la ha jugado antes Vamos a dejar a Toni Kroos Con Valverde Y Camavinga Aguar puede que tenga minutos después Voy a poner a Militao en el banquillo Sí, es que Militao No lo veo para ponerlo de titular Y a ver Sé que es la Copa Pero es que es la Real Sociedad No sé si quitar a Sar para sacar a Vinicius Que no sé Vinicius tampoco me ha terminado De convencer Todavía Vamos a quedarnos así Vamos a quedarnos así Cambio en los laterales Asensio Que ya va a ser el titular El resto de la temporada Y Camavinga en el centro del campo Vamos contra la Real Sociedad Real Sociedad La que hemos visto antes Hemos ganado en Liga Y hemos ganado las edifinales En la Supercopa de España Solo nos queda ganarles en Copa Y el partido lo tenemos ahora Y no lo podemos fallar Real Sociedad Real Madrid en el 90 A partido único Ojito a esto Ojo a esto No, he leído a Pay No voy a marearlo Pero tiene poca gracia Por eso no lo he comentado Tampoco Casimiro se toma El partido de entrenamiento Como se toma Los partidos de competición Casimiro o Ramos Que Ramos es el calentarse También Si no recordad Lo de Rey Ló Bueno Ataca a la Real Sociedad Por favor Ataca a la Real Sociedad Y dejamos de hacer el ridículo Eso estaría muy bien Eso estaría realmente bien Robo a Camavinga Tony Gross con Ramos De nuevo Tony Gross Tocando para Camavinga Camavinga que abre muy bien Para la llegada de Álvaro Ogriozola En el lateral del área Tendría que haber puesto el centro Pero es que no sé qué pasa En la simulación Que no ponen centros, tío Llega al lateral Al línea de fondo Y no pone el centro Y retrocede Y busca apoyos Pero no Ponte un centro de vez en cuando Que igual hay alguien que remate Juega Valverde con Camavinga Camavinga abriendo de nuevo Muy bien para Asar Que no ha llegado a ese balón Recupera a Zinchenko La verdad, bastante bien Valverde Valverde con Karim Benzema Este con Eduardo Camavinga La deja para Tony Gross Tony Gross que marca el primero Claro que sí, Tony Gross Claro, Tony Bien Joder Bien Vamos Estamos ganando la Real Sociedad Que juega con Guridi Y este es Porto Atrás con Ranoccia 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 Está jugando Ranoccia Aquí en la Real Un poco raro Gross Abriendo para Asar Asar que quería poner Centro de primeras Si están en fuera de juego Sí, cuando estéis en fuera de juego Poned centros, eh Sí, muy bien Pero el resto de jugadas Nunca ¿Para qué? Guridi Toca para Sansón Y Sansón que Tenía oportunidad ahí de marcar No lo ha hecho Porque ha salvado Tibo Courtois Poder jugar con Camavinga Abre para Eden Asar Eden Asar En el sector izquierdo Toca para Tony Gross Y luego tira la pared con Asar Asar con Benzema En la frontal Benzema Y el tiro que sale Rechazado por la defensa Es Sansón Sansón pierde Delante de Odriozola Valverde con Camavinga Este es Asar Camavinga Asar de nuevo Asar que busca el espacio La deja para Camavinga Dentro de la área Que cae el balón a Valverde En la frontal Valverde que busca el espacio La deja para Karim Benzema Y Karim Benzema Marca El segundo gol 0-2 Bien, tío Bien Parece Y solo parece Que podemos ganar el partido Y llegar a semifinales A ver si es verdad, tío A ver si es verdad Camavinga muy activo, eh Me está gustando el partido de Camavinga Muy activo ahí en el medio Bueno, juega Guevara Abriendo para Porto Va a llegar Porto Sí, va a llegar Porto Va a dejar atrás para Ranokia Este es... Este era Guevara Pero ha perdido Asar abriendo para Marco Asensio En el sector derecho Asensio Un poco más ha desaparecido en este partido Y ahí vemos el resultado Descanso 0-2 Un tiro de la Real Una oportunidad Tres nuestros Una oportunidad nuestra Pone, pero hemos marcado dos goles En fin 0-2 al descanso El resultado de momento es bastante positivo Camavinga jugando con Valverde Este es Odriozola Con Asensio Odriozola de nuevo para Valverde Camavinga Fede Valverde con Camavinga Encuentra Toni Kroos Benzema en la frontal Busca el espacio para Toni Kroos Ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado Guevara Eh, no Guridi Bueno Valverde Valverde La quería dejar para Asar No ha llegado ese pase Y la Real que intenta salir Pero está muy atento Rafael Varane Finchenko jugando para Camavinga Este es Fede Valverde Valverde Valverde, 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 Valverde Que está aguantando ya demasiado balón Acaba perdiéndolo Pero anticipa muy bien Sergio Ramos Asensio con Valverde De nuevo Marco Asensio Asensio atrás con Odriozola Asensio de nuevo con Odriozola Benzema que viene a recibir Benzema que se la juega desde ahí Y creo que ha hecho una buena parada a Alex Remiro No la he visto, pero Por cómo ha ido el balón y el movimiento del portero Ha parecido buena parada Ataca a la Real Ataca a Portu La espalda de Finchenko Llega Sergio Ramos Y creo que eso ha estado a punto de acabar en gol en propio ¿Por qué ha fichado un central de 72 de media? Porque me dijeron que si lo compraba Me regalaban a su Cumplieron Cumplieron con su promesa Básicamente por eso No, no tiene justificación deportiva Si es lo que estás buscando Voy a sacar a Militao de lateral Porque me ha Odriozola bastante cansado Y ya Creo que tampoco hay que explicar mucho más Asar está bastante bien El que está cansado es Asensio Me sorprende porque realmente Hemos estado atacando todo el rato por la otra banda Pero bueno Voy a poner a Vinicius Vinicius ahí a correr Y Asar que se me tapará dentro Incluso a Asar de media punta Incluso a Asar de media punta Sí, sí, sí Voy a dejar Asensio en el campo Voy a sacar a Asar de media punta Y voy a sacar a José Maguar Sé que el equipo se puede caer un poco Sé que el equipo se puede caer un poco Porque vamos a jugar con un centro del campo Bastante ofensivo Pero Vamos a probar Probemos Probemos a ver qué tal va esto Vale, Vinicius, Asensio que se queda arriba Benzema Bueno, pues misma funciones que antes Asar Apoyo defensivo básico Que tampoco se mate mucho a defender De hecho que se mate a defender Que se mate a defender Asensio Que ya está cansado Ya no da igual Y Asar Quédate arriba Quédate arriba Eden Asar Espera el rechace Libertad de movimientos por supuesto Y listo Aguar Que espera el rechace Aguar Que ya hay mucha gente para entrar Y libertad de movimientos para Para el francés Y por último Bueno, se me ha olvidado poner a Militao Militao le iba a poner que no suba Que no suba porque Porque no Porque no tiene mucho sentido que suba La verdad Ese córner de la Real Que no ha llegado nada Y el balón El saque de puerta para Thibaut Courtois Que la intenta dar a Vinicius el largo No tiene ningún sentido eso Porto Roba muy bien Finchenko Que la quiere dar el largo Para Vinicius Vinicius que No se va a llevar ese balón Que está en poder de la Real Sociedad Se equivoca ahora Musacchio Y la juega Aguar Con Eden Asar Juega para Karim Benzema Benzema que se va muy bien De su defensor Y que marca al tercero A pase de Asar Ojos a conexión Ojos a conexión Asar-Benzema Como mediapunte delantero Podría llegar a funcionar bien Pues 0-3 Después del desastre de antes Venimos aquí Hacemos un par de cambios Juega a Karim Benzema Delantero Que no lo he hecho antes Y De repente estamos ganando 0-3 a la Real Se nos atraviesa la Atletic Se nos atraviesa la Atletic Que yo creo que tiene peor equipo que la Real Pero es que a la Real Le hemos ganado 3 partidos Y a la Atletic solo uno Ojos a jugado porque era buena Asar ha dado al palo La saca a Ramiro Asar había dado al palo Juega Asensio Con Asar Asar con Cavavinga Cavavinga que pierde Y va a intentar salir a la contra La Real Sociedad Este es William José No, es Isaac Perdón Isaac con Nacho Monreal Este es Portu Portu delante de Cinchenco Toca atrás para Nacho Monreal De nuevo Portu Atrás con Nacho Monreal Se acabó el partido Y ganamos 0-3 a la Real Sociedad Estaremos en las semifinales De la Copa del Rey Y ahora Veremos que rival Nos toca Cross Y un doblete de Benzema En este partido Muy bien Muy bien Adel Adel Asar No se si hará mucho Eh No, ha estado bien Ha estado bien Pues 0-3 contra la Real El Granada que ha ganado el Levante Y quedan por jugar Serie A y Barça Que creo que van a ser Los otros dos Semifinalistas Yo firmaría Al Granada No os voy a engañar Yo firmaría Al Granada como rival No se si tendremos esa suerte O no Bueno 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 Eh Vamos a enfrentar al Barça Un Barça Eh Vamos a recordar Resultado contra el Barça Que creo que han sido dos Resultado contra el Barça Una derrota Y un empate Si no recuerdo mal Fue un empate Que en los últimos minutos ¿No? En las últimas jugadas Bueno Pues Mucho ojo Pues mucho ojo Con el Barça Muchísimo ojo Con el Barça Ofreta de cesión Por Arribas Cesión de un año Arribas tiene 19 años O sea que tienen Vale Que se vaya Que se vaya Arribas cedido Que se iría en verano No se iría ahora Vale Vamos a A ver Que no se ha vuelto A 88 de media Que antes lo había perdido No se si os habíais fijado Y tenemos partido contra el Elche Antes de enfrentarnos al Barça Vamos a hacer cambios Vamos a hacer Rotaciones aquí Tenemos que hacer rotaciones Contra el Elche Porque el partido del Barça Es bastante importante Voy a sacar a Jovic Por ejemplo En punta Eh Voy a sacar a A Lunin Que no lo he sacado Antes de la Copa Voy a sacar a Militado De titular Voy a sacar a Rafa Varane Que Maminga ha jugado antes Oriozola también ha jugado antes Vinicius de titular Vamos a poner a Vinicius de titular Junto con Luka Jovic Y no se si sacar a Martino Vega Aquí en el centro del campo Lo voy a poner de medio punto por aquí Realmente da igual Vale Como es una simulación rápida La simulación rápida No tiene mucho sentido la táctica De hecho no tiene ninguna relevancia Así que Es por eso que Da igual si ponga a Odegaard Ahora mismo en la izquierda Vale Pues vamos a enfrentarnos al Elche Vinicius Jovic Odegaard Militao Y Lúñiga en portería En el Bernabéu No se que esperar de este partido Porque la simulación este año Mira la simulación nos ama victoria 8 tiros 8 oportunidades Y un tiro de Elche Que ha sido gol Que ha sido gol Porque siempre lo marcan tío Siempre lo marcan Jovic Valverde Y Jovic Pues nada Pues un doblete de Luka Jovic Al que no le estoy dando demasiadas oportunidades Pero bueno Es que En los partidos que vemos en simulación visual No termina de ser Decisivo En estos partidos en simulación rápida Si parece que Que funciona mejor Un mensaje A ver Necesito tener más minutos La cantidad de partidos que juego ahora mismo No es suficiente para mí ¿Qué dices? De Lik Relaja 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 un poco Anda Relaja un poco Mendy Completado de entrenamiento Como carrilero Ofensivo Quiere decir Que ya tiene Sus 5 de filigranas Y que tiene ya 88 de media Fernan Mendy Esto es una locura Es una locura tío Mendy tiene 88 de media Tío 79 semanas Para volver a ser lateral Pero se hace un momento en la lateral ¡Suscríbete al canal!